Ella es una figura pública, aquí no cabe para nada la palabra c***o. Hablar de la contraparte o de Gabriel Soto o de Irina Baeva no es c***o. Después de los tremendos señalamientos que ofreció Geraldine Bazán a diferentes medios de comunicación, Jorge Bernal, conductor de Suelta la Sopa, por fin le respondió a la actriz. Hace unos días Geraldine Bazán se mostró muy triste y con sentimientos encontrados, después de hacer notar la insensibilidad por parte del programa Suelta la Sopa y sus reporteros. Después de estas declaraciones, ahora a través del programa en vivo. El primero en hablar fue el presentador, Jorgito Bernal, quien se dijo muy sentido por el calificativo que usó Geraldine en su contra. Creo que nosotros, como cualquier otro programa de espectáculo, hacemos preguntas de repente que no son las más lindas. Jorge Bernal junto con todos sus compañeros estuvieron de acuerdo en que todas las entrevistas que hasta este momento ha tenido Geraldine con el programa han sido de manera muy educadas y que los reporteros, cada vez que la cuestionan, lo hacen de una manera muy respetuosa. Pero hay preguntas que tenemos que hacer para tus fanáticos, que son los que les interesa acerca de tu vida. Por otra parte, Juan Manuel Cortés le dejó entrever a la actriz que de plano ellos, por más cariño que le tengan, por más respeto y educación, no pueden estar siempre de su lado. Él hizo ver que tal vez lo que no le gustó a Geraldine Bazán es que suelta la sopa, a diferencia de otros programas. Han hecho todo lo contrario y no la apoyan 100% en diferentes ocasiones. Ellos tienen que dar su punto de vista, el cual, por ser simplemente humanos, van a opinar diferente a los demás. Algunos hemos defendido a Geraldine en algunos momentos, en otros momentos hemos criticado algunas cosas que ha hecho. Y eso a ella le molesta. En esta emisión, Juan Manuel también abogó, por supuesto como director de contenido del programa. Si tú no sabías esta información, yo con mucho gusto te la cuento. Juan Manuel Cortés es el encargado de dirigir el grupo de camarógrafos y reporteros, que se encargan de estar literalmente en todas partes. Ellos van a tener una flotilla enorme de trabajadores, que están esperando en el aeropuerto a ver si llega Geraldine, que van a estar en la tiendita de la esquina, por si algo se le antoja a Geraldine. Juan Manuel precisó que eso es suelta la sopa. Un grupo de reporteros y camarógrafos que están en todas partes. Y por esta razón, es muy obvio que la van a encontrar. Eso es lo que hace suelta la sopa, suelta la sopa. Está en todas partes. Quizás usa la palabra oso que no me gusta que la use, porque llega al aeropuerto y está en una cámara de suelta la sopa. De igual manera, él dejó por sentado que el adjetivo que utilizó la actriz no es correcto para referirse a este programa, asegurando que suelta la sopa es un show con mucho prestigio y objetividad. Juan Manuel también confirmó que él le pide a todos sus reporteros que hagan las preguntas con respeto. Y quiso hacer énfasis en esa rueda de prensa, porque la persona que le está cuestionando a Geraldine Bazán inicia su frase diciendo Geraldine, con todo respeto. Y en este momento, ¡órale! La actriz lo interrumpe. Para casi finalizar, Luchito Borrego también tuvo unas palabras para la actriz. Ella es una figura pública. Aquí no cabe para nada la palabra oso. Hablar de la contraparte o de Gabriel Soto o de Irina Baeva no es oso. Para este momento, Lucho quiso hacer énfasis en que Gabriel Soto e Irina Baeva siempre se han mostrado súper amables con sus camarógrafos. ¿Qué entonces por qué Geraldine Bazán los está señalando si al contrario su expareja nunca lo ha hecho? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.